Muy bajito, díselo a sonido. Muchas gracias, Clara. Un saludo, Ginés. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Pero ahora vamos a escuchar lo que vamos a escuchar, pero muy bajito, maestro. Un poquito más. Bueno, pajaritos, pero para los pajaritos preciosos los que tenemos aquí, que dice Juan, que se asustan, efectivamente. Con movimientos, como estaba haciendo yo ahora mismo, así fuertes. Y es que además son modelos y concursantes de éxito porque su dueño, y también gracias a ellos, por supuesto, es campeón de España y del mundo de canarios, timbrados, floreados. Adelante, Rafael Gutiérrez. Cuidadito con la escalera, Rafael. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perdón, que no te ha visto. Un placer. Vamos a ver, porque me ha llamado mucho, yo no sabía que existía en canarios, yo de toda la vida, yo, por ejemplo, soy considerado un presentador timbrado, floreado, pero ¿cómo se...? Por lo bien que cantas, dices. Por lo floreado que soy. Ah. Y lo timbrado que estoy, ¿o no me ves? No. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué características tiene, cómo se distingue de un canario normal? Porque su canto, su canto está basado en floreo y en notas conjuntas, en floreos lentos, floreos compuestos. O sea, viene el timbrado floreado, proviene del sonido que emiten. Del sonido que emiten, de su canción. Qué bueno. Donde las notas, lo principal es las notas de variaciones conjuntas, de floreos, hay lentos, semiligados. Entonces aquí lo estáis viendo, tienen un tono bajo y la verdad que sí, la verdad es que el balón de los canarios es como cantan, por sus sonidos, por su variedad. Que no es nada estridente, es muy suave. Exacto, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Luego hay algunos que cantan a sus bolas, pero hay que procurar que canten lo más suave posible. Exactamente, que igual ya no son los que llevan premios. Claro, claro. Oye, Rafael, eres de Baena, aunque llevas yo creo que toda la vida ubicado en Lucena, Córdoba. Y ahora resulta que eres el más can mundial de estas líneas. Bueno, vamos, vamos a este año. ¿De dónde te viene a ti la afición? ¿Cómo empiezas en esto? Bueno, pues yo como tú has dicho antes, soy de Baena y entonces un familiar mío, un tío, tenía canarios y ahí empezó mi afición. Y claro, mi tío se dedicaba solo a los, mezclaba los colores y le daba igual, ¿no? Pero yo ya me especialicé en lo que es los pájaros de canto, ¿no? Y es el valor de un pájaro. Puede ser muy bonito, pero también tiene que cantar, ¿no? Y esa es la dificultad. Y cantar bien, no cantar mal. Vale, pero ¿cómo se distingue quién canta bien y canta mal? Porque ahora mismo, por ejemplo, ellos reconocen tu tono de voz. Cuando yo hablo les cuesta más cantar que cuando hablas tú. Porque ellos están acostumbrados a llevarlos a los concursos. Estos pájaros vienen concursando desde noviembre. ¿Qué tienen que hacer en el concurso, por ejemplo? Pues cantar lo mejor que sepan. ¿Y cómo se sabe que han cantado lo mejor? ¿Por qué? ¿Cómo se distingue eso? Porque los jueces tienen, hay un código de canto y entonces ahí vienen unas notas, un valor a las notas. Aquí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Por ejemplo, ahí están las planillas del campeón del mundo. Este es el equipo. Mira, nos hemos acercado y se han callado. Sí, claro, claro. Tienes que retirarte un poquito para que haya... Es que ellos se creen que viene la selva cuando viene tu vestido. Yo sé, ahí tienes... Entonces, variaciones del conjunto. Floreos lentos. Sí. Cloché. Cocleo. ¿Vale? ¿Qué es el cocleo? Floreos semiligados. Los floreos semiligados. Madre mía. Los... Madre mía. Le glucement. Le castañet. Castañuela. En castañuela el tuyo no ha suspendido, no hizo ni uno. No, porque no la tienes. Porque nosotros los floreados, los que nos interesa... Bueno, trabajame más la castañuela, ¿eh? No me la dejes de atrás. Lo que nos interesa es que en los floreos, por eso lo llamamos floreados, tengan las más puntuaciones posibles. Aquí están viendo ustedes, esto es lo que tiene que rellenar cada juez. Dicha de juez. Con cada pájaro, con cada dueto, con cada cuarteto. Y aparte de eso, la armonía. La armonía que tengan en el canto. Porque puede cantar uno como tú, como yo, y luego llega Eva, que canta estupendamente y... A ver, ¿de verdad? Y nos deja, pues, a la altura de las zapatillas. Canto estupendamente. Oye, antes de seguir preguntándote, pero es que tengo una curiosidad. ¿Por qué los colocas así? Estos en cuatro, en dos, en cuatro, que sé que tiene un sentido. Porque, por ejemplo, pueden participar en equipo. Esto sería un equipo. Esto sería un dúo. Y aquí, por ejemplo, pueden participar individualmente. Ajá. Si tú te fijas, este canto no es como acá. No, ella no se había fijado. Ella se cree que todo es igual. El criador tiene que seleccionar por el canto, para juntarlo. Ah, o sea. Esto, en definitiva, es un coro. Claro, es un coro. Vale, pero se le pone... Hay gente que le pone música. Sí. Por ejemplo, yo. Yo me he metido en internet, he buscado canarios que cantan y les he puesto mi teléfono al lado. De maestro, de tutor. De maestro, de tutor del canto. ¿Vale? Pero tú no haces eso. No. Aquí no se pueden poner maestros. Ahí está. Nosotros, en el timbre de floreado, no ponemos maestros. Los dejamos que vayan saliendo por su genética. Vamos seleccionando cada año los mejores. Las mejores gargantas. Más armoniosos, con más repertorio. Para que no... Más repertorio. Es que me parte. Sí, sí. Además, ahí lo tienes. Hay un montón de cantos diferentes. Bueno, y ahora, algo que a mí me parece muy difícil. Rafael, tú llegas con tus pájaros, hay que concursar y tienen que cantar. Exacto. Claro, pero es que al pájaro no le puedes decir tú, oye, canta. ¿Cómo se hace para que el pájaro cante cuando deba? Bueno, pues ahí está el trabajo del canario cortado. De ir enseñándolo, de ir sacándolo a una hora, de ir sacándolo a otra. Porque ellos pierden la noción del tiempo. Tú los tienes en unas cajitas, en unas maletas, y tú los tienes... Eso no sé si es de día o de noche, porque los tienes ocultos. Los tienes tapados. Claro, claro. Y de repente destapas. Y es como si te ponen en un parque, en un patio. Él empieza a ver cosas, se alegra. Ahí está, ahí está. De hecho, dices que a las cuatro de la mañana, tú. Puedes estar cantando. Has ido al baño. Sí, sí. Y cuando... Se llama canto de próstata. Sí, sí, eso lo hace el canario cuando va el tío para el baño, que va apretado, tal, el pájaro hace piripiripi, y tú dices, qué bien funciona ese pájaro. No digas que sí, Rafael. Que le dices que sí, además. Hombre, ahí está el jefe. No, no, no. Soy canaricultor, pero no del floreado. Del otro. Bueno, porque campeón de España... ¿Cómo comenzó esto? Porque no hemos puesto ni muchísimo menos todo lo que tienes ahí. Pero tú ahora le hablas a la gente normal de por ser campeón del mundo. Pues sí. Ten en cuenta que los tiradores nos comunicamos. Porque uno puede ser de una sociedad, de otra, y entonces llega un momento en que tú necesitas cambiar de sangre. Yo te dejo ese macho, eso es, yo te dejo ese macho, tú me dejas una hembra, y entonces vamos a ir enseñando por voces, por cantos. ¿Estos son todos los machos los que cantan? Todos, los machos son los que cantan. ¿Y las mujeres no cantan? No. Bailan, ellas bailan. ¿Las mujeres solo ponen los huevos, se reproducen? Bueno, solo no, es muy importante. ¿En Cuba? En Cuba, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que hay gente... No, en Cuba hay aquí, pero que son así... Hay gente que le damos más valor a los machos, pero tú ten en cuenta que si no... ¿Sin la hembra público que somos? Nada. No, somos cimbrados, floreados, pero no... Oye, en Andalucía somos bien de nivel, ¿cómo va el nivel en Andalucía? En Andalucía es una de las regiones que tiene más fama y más criadores con muchos premios, muchos. Ahí están los concursos, ahí los puntos. ¿Le puedes decir a este público de hoy, que está en el plan que ha venido hoy, dónde quedaste campeón de España? En Talavera de las Reinas. Exactamente, ¿y en Écija? Y en Écija. ¿Es verdad? Yo soy socio de Écija, soy secretario. Ah, el socio de Écija. El secretario de Écija. Vale, lo digo por esa que está sola, que está buscando un secretario de Écija, aquí tienes uno. Oye, con tantísimos premios que ha ganado Rafael, que aquí delante estamos viendo unos cuantos, ¿qué hacías al principio cuando... Yo no sé si es que no le dabas mérito a los premios que ganabas o qué, porque me ha llamado la atención. Bueno, al principio cuesta mucho llegar a este nivel. Cuesta una vida. Cuesta una vida. O sea, y luego tú te encuentras que es muy difícil, es muy difícil conseguir unos pájaros de estos en este nivel, porque tú vas seleccionando, vas seleccionando, vas aprendiendo. Pero ¿en qué empleabas los trofeos? ¿Los trofeos en qué los empleabas tú al principio? Bueno, yo los trofeos me los... en la fiesta del colegio de mis niños, en el final de curso, por las carreras de saco, por las carreras de... los daba, los daba al colegio. Iban los niños, competían y el que ganaba era timbrado, floreado, de primera. De primera, de primera. Vale, muy bien, sí, todo muy... Público, que esto no es broma, que la alimentación va cuidada, la limpieza, como él ve a un canario que está triste, hay que hacer análisis de heces, que tendrás quien te hace y te dice... Claro, tienes que tener un veterinario, que lo tienes casi a la mano, porque ten en cuenta que esto, un animalito de estos con 10 o 12 gramos, el problema es que en darte se puede morir. Cualquier alimentación, nosotros ya no usamos al piste, usamos un pienso que hay especial. Vienen todas las cosas, viene la ayuda con semillas, la ayuda... Y la temperatura también. Todo, todo influye, por curiosidad, no digo los tuyos, pero una oferta por un... Yo te digo, un campeón del mundo, un buen pájaro, cantor de un timbrado, floreado, bueno, ¿qué puede costar? Hombre, un timbrado floreado puede costar 100 euros perfectamente. Pero de estos de competición... No, de estos, por ejemplo... No tiene precio. No, y aparte de eso que no tiene precio. Yo, mi amigo Alfonso, le di un pájaro este año y se llevó el mejor. Y fue él el que fue el segundo en el mundo. ¿Y se lo diste regalado? Sí. ¿Cuántas veces ha llegado a abrazar tu almohada? Tiene mucha cara, tiene mucha cara, pero bueno. Bueno, pues oye, a mí me fascinan y espero que al público también les ha gustado verles y escucharles. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Rafael. Muchas gracias. Una maravilla, enhorabuena. Muchas gracias, Rafael. Y si te ha ganado premio. Muchas gracias. Tira pajarita. Tira pajarita.